¿Por qué no vamos a salvar de la playa, que tiene mejor ambiente? Sé que podría estar con una mujer más joven, pero me eligió. Soy José Cabral, es de la Agencia de Investigaciones Riga de Madrid. Quisiera hablar con el director del hotel, por favor. Estamos en compañía de Luis Fernando Hoyos, uno de los actores coprotagonistas de Un Crimen con Vista al Mar. Estás loco, cabrón. ¿Tú sabes algo de Maite? Por favor, me gustaría hacerle una pregunta. Le pedí el favor de que no molestara a mis huéspedes. Estoy llevando a cabo una investigación criminal. Es por la desaparición de Maite Salgado. Y vi a un hombre que iba por la playa cargando a una mujer. Si me vas a meter en problemas, te jodo. ¿Cuál es tu experiencia con esta película? ¿Nos gustó mucho? Pues maravillosa. Estuve seis semanas sumergido en la caverna de Román Pedraza. Me ayudó mucho que fue rodada en Tierra Caliente, que pude estar encerrado en mi cuarto, digamos, haciendo trabajos para la construcción del personaje durante el rodaje mismo. Afortunadamente rodaba, digamos, poco y gradualmente. Y me ayudó mucho eso, digamos, porque el personaje como, digamos, su vida anterior había estado los últimos años en prisión. Sí. Y fue tan vertiginoso la elección, digamos, y el comienzo del rodaje mismo, que la preparación pensé que no iba a ser suficiente, pero yo quedé satisfecho con lo que se hizo. Aquí el único que no tiene paso es yo. Cuando una persona desaparece, la familia suele actuar como si estuviera perdida, porque se está buscando un vivo donde se tendría que estar buscando un muerto. Pilas, con lo que hizo, lo regreso a España sin dientes. He oído por ahí que Maite Salgado y Sonia Torres estuvieron esa noche en su habitación. ¡Qué paro que la digo! Amigos de The Peli, en el estreno de la película colombiana Crimen con Vista al Mar, nos acompaña María del Mar Quintero, una de las actrices que era la primera vez que tenemos en pantalla. Tú nos refrescarás. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? No, pues increíble. Yo estaba feliz, no me la creía. Pues todo para mí fue un aprendizaje, desde el lenguaje cinematográfico, la actuación para una cámara de cine, pues es totalmente diferente a lo que yo venía haciendo. Entonces, pues fue una experiencia totalmente enriquecedora. Estamos ahora mismo con Julián Giraldo, productor de la película. Nosotros estamos haciendo películas que se puedan ver en más mercados que el colombiano, que no sean solamente narcotráfico y violencia, que lo hemos hecho. Pero hay un punto en que ya quieres contar otro tipo de historias. ¿Quién mató a Mike? ¡Aquí! Pero aquí estamos hablando de un asesinato. Estamos en compañía de quien estuvo detrás de cámaras en la preproducción y en cámaras cuando ya se estaba rodando, Carlos Camacho. Muchas gracias. Una felicitación por el casting porque se nota esos matices que tienen que tener estos personajes del hotel. Cada uno es distinto. Cuéntanos la experiencia tuya ahí. Gracias. Poder encontrar los personajes adecuados para representar cada uno de los personajes, de los actores que encajen en los personajes, fue un proceso de varios meses, pero muy afortunados y muy contentos de que creo que le pegamos a lo que era. El logro es satisfactorio. Los invito a partir del 16 de agosto a todos los teatros de Cine Colombia a que vean una película en verdad diferente. Muchas veces nos han prometido eso, pero creo que finalmente la logramos con este gran director, con Gerardo Herrero, todo este elenco colombiano, con un guión de un gran libretista argentino y que vinieron a trabajar con nosotros sin ningún prejuicio ni conocimiento previo de sus actores. Una invitación muy especial a todos los amigos de The Peli. Agosto 16, 2013, Crimen con vista al mar en todas las salas de cine nacional. Gracias.